Tengo la suerte de pertenecer al grupo cercano de dirigentes y de colaboradores de nuestro candidato Luis Abinader. Le voy a hablar de Luis Abinader como ser humano. Es un ser humano incondicional que está pendiente de cada una de las necesidades de los dominicanos. En estos momentos que hemos estado en época de crisis por motivo del COVID-19, él no ha desmayado, no ha descansado un segundo, cuando no está entregando ayudas, está en su casa online trabajando. Le pido a todos el respaldo, que busquen todos los votos, que estén pendientes, muy pendientes, porque tenemos un adversario muy perverso realmente y nosotros tenemos que defender los votos. Señores, es nuestra oportunidad, no las dejemos desaprovechar. Voten por Luis Abinader, busquen los votos que el cambio va. Gracias por ver el video.